Movimiento anti, anti-patriarcado, anti-capitalista, anti-imperialista, anti-imperical. Con la guerra no pone de bomba, esta guerra no pone de bomba, esta guerra no pone de bomba. Y a ustedes luchamos así, 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 con el pulverón río, con el pulverón río, un movimiento anti, anti-patriarcado, anti-capitalista. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡A la violador, al incinerador! ¡Una violador! ¡Al incinerador! ¡Una violador! ¡Al incinerador! ¡A la licuadora! ¡Felga violadora! A la licuadora Iglesia, basura Posó la dictadura Iglesia, basura Posó la dictadura Iglesia, basura Posó la dictadura Iglesia, basura Justicia por mal y secas Justicia Justicia por brisa Justicia Justicia por brisa Justicia Justicia por brisa ¡Muticia! ¡Muticia para brindos! ¡Muticia! ¡Muticia! ¡Nos digamos ni partido, ni partido, ni Dios! ¡Nos digamos ni partido, ni partido!